El vocero de la arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, se dijo en contra de la propuesta de la Fiscalía General de la República que busca eliminar la figura del feminicidio en la ley, pues ello representaría un retroceso en la sociedad que beneficiaría al delincuente. Pero no por eso el feminicidio, que era un logro que se había tenido, un logro legal, como pudiéramos decir, penal, que se le cambia el nombre, pero no es solamente el nombre, sino todos los protocolos que están detrás del nombre. Sus declaraciones surgen luego de que se diera a conocer el asesinato de Ingrid Escamilla, de 25 años de edad, cometido al norte de la Ciudad de México, a manos de su pareja de 43 años, quien la mutiló tras una discusión. Nos damos cuenta que dentro de las personas hay sentimientos de mucha crueldad. ¿Cómo pudiste tener la sangre fría para descuartizar el cuerpo, para extraerle los órganos, para tirarlos a la alcantarilla? Se ve que estamos viviendo en una sociedad cruel. Priego Rivera comentó que es preferible una cadena perpetua a una pena de muerte como castigo para este tipo de hechos violentos y dio sus explicaciones. Es más fácil la pena de muerte, porque luego le ahorras mucho sufrimiento al delincuente, más bien que pague a la cadena perpetua y que toda su vida sepa que no va a salir a la calle otra vez. Eso es más duro que la pena de muerte, porque la pena de muerte, de alguna manera, hay unos segundos de dolor y se acabó. También consideró necesario que se aplique una sanción eclesiástica en caso de que el involucrado profese la religión católica. La Iglesia puede lanzar la excomunión contra este tipo de personas. Es más, el pecado ya de por sí nos pone en un estado de desgracia ante Dios. Pero este tipo de delitos, no sé, sería cuestión de que los canonistas lo vean, pero también tiene que haber una sanción eclesiástica, por supuesto. Con imágenes de Cruz Briones, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.